¿O está loco o anda prendiendo brujería, siempre escondido por las últimas habitaciones de la casa, soportando el rancio olor de la torcía del velón, unas veces con un bolígrafo negro en las manos como un perfecto demente o como un idiota sin remedio, la mayoría de las veces estirado en la cama en pleno día y mirando hacia el techo como si le estuviera pidiendo a Dios que le tocara la lotería? En fin, mi hijo no tiene remedio. Quien no convive con la gente lo mínimo, lo necesario, termina más solo que la una, sin mujer ni corbata que ponerse. Aunque con esa seriedad de difunto y esa sonrisa de sabérselo todo y esa manía de no callarse por nada ni ante nadie, sin remedio la corriente le empuja a escribir presuntos poema y a morirse de hambre.